Hola, ¿qué tal? Frutuoso. Yo soy María Virtudes. Sí, de Galiñanes. Yo soy la propietaria de las finquillas que te dejamos arar aquí a ti. Me pasaba por aquí a ver si estaba todo en orden, si estaba todo correcto, si las finquillas estaban bien. Pero ¿y el camino de servidumbre que pasaba por aquí? Ah, lo cegaron, ah, muy bonito. ¿Y ahora por dónde paso yo a mi predio? ¿Me lo quieres explicar? No, dime, dime por dónde paso, que traigo una pérdiga y salto por encima o cómo hago. Mira el muro de manporrería ese que hicisteis ahí, ¿quién dio permiso para hacerlo? Y ahora el del fondo de al lado puso árboles, que ese es un amenero, está tirando el muro. Y las piedras están cayendo en mi fondo. Mira, Frutuoso, estoy llevando una decepción muy grande contigo. Yo y mi familia considerábamos que eras una persona de fiar, que tu padre era primo de nuestra abuela. Y ahora vengo aquí y mira lo que me encuentro. Mira desde el lado de la leira, me visteis los marcos. Lechuga, lechuga, ¿verdad? Un año pongo una lechuga más para allí, otro año pongo otra lechuga más para allí. Cuarto y mitad de ferrado, allá fue. ¿Dices que no? Va a hablar la ciencia. Vamos a medir. Ahí está. 2,085. Mira, yo te digo que teníamos por lo menos 2,150. No, tú lo que pretendes es su capir. Claro, pues vas de nalgas. ¿Por qué voy a llamar la Guardia Civil? Vamos a acabar en el cuartelillo. La finca aquella que yo la tenía en Barbecho. ¿Qué chastis allí? Chastis tomates y la ayuda de la paz a tomar por saco. Va a venir Cristín Lagarde encima de mí. ¿Cómo que cómo? Lo sabe Frutuoso, pero tú te crees que Europa es tonta. Te tienen drones frutuosos. Van cut, 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 cut. Y filman. Estoy muy azogada ahora mismo, Frutuoso. Voy a dar parte. La benemérita.